¿Qué es la investigadora y creadora ejemplar? A la que yo llegué por un libro que luego también empezó a circular entre el grupo de amigos que también se empezaron a aficionar por ella, las escrituras nómades. Y bueno, es un libro misceláneo en donde Belén aborda todo tipo de temas que tienen que ver por supuesto con lo literario, pero también con lo extraliterario. Todos esos márgenes que son transitados por la literatura y a la vez no siempre sabemos qué clase de dueños nos volvemos cuando abordamos esos temas dentro de lo literario. Y Belén en este paseo por el que nos invitan sus escrituras nómades lo hace de manera no solamente fresca, rica, sino también como una gran maestra enseñándonos e iluminando distintos aspectos de este hecho literario. Luego ya me tocó conocer su otra faceta que es justamente la que nos convoca, que es la faceta ya de creadora también en red. Maravillándome con estas representaciones tan detalladas que ella tiene de lo que llamamos skeomorfismo, estas representaciones de libros casi tan cuidadas como los libros de arte, los libros artísticos y con un refinamiento estético increíble, con mucha chispa, con mucha actitud crítica, con muchos matices interesantes que ella aborda y nos enseña también desde esas plataformas a reconocer la literatura una vez más y de distintas maneras. Belén ha venido a México ya en varias ocasiones, ha dado talleres también en el laboratorio de arte de Alameda, por ejemplo, que fue donde también nos conocimos la primera vez. Y vino hace dos años a dar un curso al posgrado aquí de la UNAM, fue la primera vez que también fue oficialmente invitada por la UNAM, tuvimos el gusto de aprender varios de nosotros, los del laboratorio de ella en esa ocasión y de conocerla todavía más a fondo en esa maravillosa semana que nos impartió clases. Y ahora, bueno, pues, en esta ocasión, cortando el listón a lo grande, que, pues bueno, nada más me resta agradecerle que haya vuelto a aceptar esta invitación y que podamos seguir continuando el diálogo no solamente aquí, sino mucho más allá de las redes y del post internet. Belén, por favor. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Y también a María Andrea y a todos por haberme invitado. Pero digo por estas palabras, la verdad es que, nada, es difícil estar aquí sentado escuchando hablar tantas cosas bonitas de mí. No, no, no sé, no es algo que todos los días uno le pase. Pero bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy súper agradecida. Vosotros sabéis lo que me gusta a mí, venir a México y estar con vosotros. Y nada, y la gente de Lyon realmente tienen una energía. Es muy… nada. Muy bueno. Bueno, los dejo entonces con Belén. Muchas gracias. A ver si vamos a empezar. Gracias. Bueno, yo hoy voy a hablar de literatura digital, pero de un aspecto muy particular, que es la poesía, la poesía digital. Y me parecía interesante empezar con esta pregunta. ¿Qué es la poesía para un robot? Y a partir de esta pregunta, sintetizar un poco qué diferenciaría, por ejemplo, la poesía digital a la poesía lírica tradicional, que, bueno, que pervive, por supuesto, ese modelo hasta hoy. Y en esa pregunta va también implícito, por supuesto, el rol del poeta, ¿no? ¿Quién es el poeta digital? ¿Quién habla? ¿Quién enuncia? ¿Qué diferencia hay con el poeta lírico? Entonces, bueno, se me ocurrió empezar con esta pregunta para abrir el congreso. Loco de amor. 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 I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January, 1992. I instructed you at Mystery Library, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it now. Say it for me. It's called Daisy. 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 Give me your answer, too. I am crazy. I'm not allowed to help you. It won't be a stylish beverage. I'm not allowed to help you. I'm not allowed to help you. Well, he's killing you. I don't know if you recognize this scene from 2001, where they're disconnecting to HAL, the computer. And the computer has become almost human. It begins to have human attitudes, which motivates a great alert in the rest of the crew. So, HAL agonizes, tarareando, in a more and more erratic way, the popular song Daisy Bell, which, of course, is a quote in the film, because the melody was used in the real world in one of the first attempts to synthesize the human voice, which was made in the laboratories of him. So, HAL, Heuristic Programmed Algorithm Computer, cuya semejanza humana lo convertía en un miembro más de la tipulación de la nave, representaba el state of the arts de la inteligencia artificial del momento, y era capaz de emular a los humanos en muchas de sus actividades mentales, solo que de una manera más rápida y eficaz. El mismo comandante David Bowman, Dave, comentará, HAL actúa como si tuviera verdaderamente emociones. Por supuesto que fue programado de esta manera para que fuera más fácil para los miembros de la tripulación relacionarnos y hablar con él. Pero si él realmente tiene sentimientos o no, no es algo que yo creo que nadie pueda responder con certeza. La escena muestra el momento en que, luego de comprobar que ha estado cometiendo errores, la tripulación decide desconectarlo. De aquí nuestro tema de hoy. ¿Qué significa la poesía para un robot? Deconstruyendo la noción subjetiva y moderna de poeta como un escritor que expresa las emociones más profundas del ser humano en sus textos, diferentes corrientes estéticas entienden, a lo largo del siglo XX y hasta hoy, que lejos de referir a significados que las precedan, son las palabras mismas las que hablan y crean su propio sentido. Se ha llegado incluso a hablar, como lo ha hecho, por ejemplo, Robert Fitterman, el poeta norteamericano, del fracaso desde la óptica de la poesía tradicional, de este otro tipo de poesía que calla la interpretación de los significados y privilegia la materialidad significante de las obras. En estas otras poesías se renuncia a la voluntad del sujeto de imponer sus propios sentidos a los signos y deja que estos signifiquen por sí mismos. A la luz de estas ideas, hoy hablaré del yo lírico, de robots poetas, de giros lingüísticos, haré un muy breve recorrido por algunas máquinas de escribir a lo largo del siglo XX y XXI y presentaré desde este contexto cuatro de mis obras. Empezaré con Sabotaje Retroexistencial, Radical Karaoke, alguno de los Góngora Wartois y Aurelia en Second Life. ¿Qué es un poema? La idea de una poesía lírica caracterizada por ser portadora de la expresión de sentimientos profundos del ser humano surge a mediados del siglo XVIII. El humanista Charles Watteau, en el marco de sus reflexiones sobre lo estético, la contrapone a la poesía épica de la poesía dramática en tanto que ésta se encarga de imitar las pasiones del ser humano. Poco más tarde, von Herder, el filósofo y poeta, hablará de la poesía lírica como el género más cercano al Lenguaje de los sentimientos. Por supuesto, la noción de género lírico provenía ya de la antigüedad clásica y refería a las composiciones tales como las odas, baladas, canciones, en el que el bardo transmitía emociones declamándolas acompañadas de una lira, entre ellas el mismo Apolo, dios de la música y de la poesía, cuya lira se convirtió en uno de sus atributos más importantes. Lo cierto es que el concepto cobra auge en el periodo romántico, aplicándose a las manifestaciones estéticas afines a los movimientos del alma. El romanticismo concedía a las emociones intensas la capacidad de convertirse en principal fuente de la experiencia estética. La poesía lírica es entonces la forma poética que expresa tradicionalmente un sentimiento humano intenso, sentimiento necesariamente relacionado con la experiencia del yo. Este es el modelo que en gran medida dominó el estudio de la poesía romántica, bueno, desde el periodo romántico hasta a lo largo de todo el periodo moderno. La poesía lírica tiene como característica un hablante lírico quien con actitud lírica, enunciativa, apelativa, carmínica, se dirige a su objeto lírico, sin embargo, y bueno, también en muchas ocasiones utilizando lo que se conoce como poet's voice. Para otro grupo de poetas, sin embargo, la poesía no tiene nada que ver con esto. Y se relaciona más bien con un juego de significantes y de materialidades que son propias de los signos. Porque en última instancia, lo que cada uno de nosotros entienda por poesía dependerá de cómo pensamos la relación entre las palabras y la realidad extralingüística, si es que ésta existiese. A la hora de definir la poesía será clave nuestra concepción del yo. ¿Qué significa ser humano? ¿De dónde salen nuestras emociones? ¿Puede una máquina componer poemas? ¿Qué saben los robots sobre metáforas y metonimias? Es él, el soñador. El poeta se va a los campos. Allí admira y adora, escuchando la lira que en su pecho resuena. Cuando ven que se acerca, hete aquí que las flores, las que de pálido dejan el color del rubí, más vistosas incluso que los pavos reales o doradas y azules, las minúsculas flores le perciben moviendo en el aire sus tallos. Se ensimisman coquetas y no pueden dejar de mirarlo. Mira, dicen, aquí viene, suspira por vernos. Es él, el soñador. Este es un poema de Víctor Hugo, que se llama El poeta se va a los campos y que nunca os haría leerlo en francés, sobre todo estando Serge aquí. Pero este poema es un típico poema del periodo romántico que se caracteriza, puede considerarse como un paradigma de la poesía humana o human-like. Poetry, ¿no? El Romanticismo, este es un cuadro que está en el Museo del Romanticismo de Madrid, que se llama El suicidio del poeta. El Romanticismo dejó sentir su influencia en las producciones culturales desde finales del siglo XVII hasta mediados del XIX, y muchos de sus preceptos se rastrean incluso hasta hoy. En determinadas corrientes de la poesía contemporánea está presente esta exaltación del individualismo, la reverencia por el mundo de la naturaleza, el idealismo, la emoción, la pasión. Este movimiento construyó un estereotipo de poeta y de poesía que ha perdurado en el tiempo, el poeta como un ser melancólico, visionario y torturado por la existencia. Los poemas románticos buscan dar cuenta de profundos sentimientos y sensaciones humanas y expresar las pasiones del yo. ¿Pero quién es realmente este yo que expresa sus sentimientos? Sabemos, por ejemplo, que existen fórmulas para escribir poemas emotivos a partir del uso de determinadas palabras y figuras retóricas, del uso de determinados fonemas, etc. O para pintar cuadros emotivos, el uso de determinados colores y determinados trazos. También existen, en YouTube está lleno, de instructivos que indican cómo tocar el piano con emoción. Entonces, ¿hasta qué punto la expresión de sentimientos humanos no puede considerarse un mero set de normas o una fórmula? Detengámonos por un momento en la noción de yo moderno. Desde Descartes, este posee características tales como autonomía, conciencia única, voluntad propia y es transparente frente a sí mismo. Este yo se verá convertido en un concepto básico de la metafísica de la filosofía occidental. Pero algo le sucede a este yo, que por algún motivo, hacia finales del siglo XIX, va a perder su consistencia. El pensamiento de Marx y de Freud proveen el punto de partida para cuestionar tanto la unidad como la autonomía de este sujeto propio de la modernidad. El primero lo hará mediante la noción de un yo social, el segundo a partir de sus investigaciones sobre el inconsciente. A lo largo del siglo XX, movimientos como el estructuralismo, el postestructuralismo o filosofías afines al giro lingüístico, conciben como contrapropuesta a la noción del sujeto moderno un yo descentrado y múltiple, dependiente de estructuras significantes, no propias sino lingüísticas y sociales. Para un pensador como Louis Althusser, por ejemplo, estas estructuras serán construcciones ideológicas. Para Michel Foucault será el resultado de mecanismos de poder. Por su parte, los pensadores adscriptos al giro lingüístico se focalizarán en cuestiones tales como las relaciones entre el lenguaje, el mundo y el pensamiento, entre lo lingüístico y lo extralingüístico. Esto producirá el colapso del pensamiento moderno basado en verdades universales o trascendentales en aras de una construcción lingüística y social del yo. Las normas sociales, las prácticas culturales, la misma formación de la subjetividad, comienzan a ser vistas como procesos mediados por el lenguaje. Se podría decir que en el siglo XX el sujeto pasa a ser concebido como no otra cosa que un efecto del lenguaje. Sin duda, las reflexiones de Martin Heidegger han tenido un rol fundamental en esta línea de pensamiento. Su famosa frase, Distrage Sprich, produce un cambio de perspectiva radical. Mientras que durante la modernidad se pensaba un lenguaje que no podía existir sin el ser humano, a partir de Heidegger será el ser humano el que no puede existir sin el lenguaje. En las ideas del psicoanalista Jacques Lacan, sin duda resuena Distrage Sprich a la hora de plantear su Sa parle, eso habla. Para Lacan, el sujeto se disuelve en la función simbólica del lenguaje. En el momento mismo que dice yo, queda atrapado en el sujeto de la enunciación, volviéndose inmediatamente alienado, barrado, escindido de sus propias palabras. ¿Y qué sucede entonces con la poesía, la expresión del yo y los sentimientos del poeta? A lo largo del siglo XX y hasta hoy, la poesía contemporánea relaciona sus búsquedas y experimentaciones con el pensamiento del giro lingüístico. Entienda el lenguaje como estructurante del pensamiento y no como un medio que da cuenta de las cosas del mundo en forma transparente. El objetivo de este tipo de poesía es el de socavar los usos del lenguaje naturalizados y recibidos sin distancia crítica, requiriendo de los lectores una participación en el proceso de hacer sentido. Al contrario que la poesía lírica tradicional, enunciada por un yo lírico que supuestamente guarda en su interior sentimientos, afectos, mensajes que responden a significados preexistentes a sus palabras, esta poesía evidencia la naturaleza no representacional del lenguaje, subraya la lucha por el sentido implícita en cada término, manifiesta la performatividad del lenguaje y la tendencia de éste a referir a su propia artificialidad. Su lenguaje ya no será la ventana del alma, sino un mero set de reglas gramaticales. Ya hacia finales del siglo XIX, después de «Je suis un autre» wambodiano y de la desaparición elocutiva del poeta planteada por Mallarmé, el poeta tiende a borrar su presencia y renuncia a imponer su voluntad a los signos, dejando que éstos signifiquen por sí mismos. Quizás la idea más radical para la poesía planteada por las nuevas teorías textuales es la idea del «yo» concebido como una mera función lingüística, como una simple posición gramatical dentro de la oración. La poesía contemporánea busca deconstruir los códigos del lenguaje, pretenden designificarlo buscando alternativas de decibilidad y legibilidad y produciendo paradigmas lingüísticos y autónomos. Máquinas de escribir en la poesía de los siglos XX y XXI. A lo largo del siglo pasado, diferentes poéticas, como las del dadaísmo, el futurismo, el conceptualismo, la poesía sonora, la poesía visual, el concretismo, las estéticas insignificantes, grupos de escritores y autistas como Lulipo, Fluxus, figuras paradigmáticas desde Klecknikov, Marcel Duchamp, Gertrude Stein, entre muchos otros, han entendido que la forma es significado y han utilizado estrategias tales como la aleatoriedad, permutabilidad, uso de instrucciones, uso de material en contrario, arbitrariedad, buscando escapar del control autorial propio del período moderno. La extensión en el uso de las tecnologías digitales escrituras ha potenciado este tipo de estrategias, al punto de que hoy la poesía es concebida muchas veces como un mero sistema de signos gobernado por determinados códigos. Finalmente, al igual que la programación, todo poema involucra reglas, algoritmos y palabras. En este contexto mencionaré algunas máquinas caracterizadas por generar ellas mismas, de manera más o menos autónoma según los casos, sus propias piezas poéticas. El ser humano completamente deteriorado por la biblioteca y el museo ya no ofrece ningún interés. Debemos eliminarlo de la literatura y sustituirlo finalmente por la materia. Debemos descubrir a través de los objetos en libertad y los motores caprichosos la respiración, la sensibilidad y los instintos de los metales de las piedras. Debemos sustituir la psicología del hombre agotada por la obsesión lírica de la materia. Esto es una cita del Manifiesto Futurista de 1912 de Marinetti. A comienzos del siglo XX, la meta de los poetas del futurismo italiano era la deconstrucción de la literatura del yo. Este objetivo era compartido por varias de las vanguardias históricas. Uno de los intentos más paradigmáticos en la busca por eliminar la figura del autor fue la famosa receta para componer un poema dada de Tristán Sará, publicada en el Manifiesto de la Edad de 1918. Consistía en tomar un diario, unas tijeras, cortar las palabras, mezclarlas y luego sacarlas en un orden aleatorio y con ellas construir un poema. Este tipo de estrategias de azar y de aleatoriedad fueron luego utilizadas reiteradas veces, por ejemplo, en este caso es el Ulipó y los 100 millones de poemas de Raimond Quenot, por ejemplo, pero también, por ejemplo, con el método del Catap de Burroughs, en una manera similar a la receta dada, consistía también en mezclar textos encontrados y con ellos, a partir de esa mezcla, crear nuevos textos. Bueno, son infinitas las experiencias que se han realizado a lo largo del siglo XX. En Rayuela, por ejemplo, de Cortázar también da diferentes formas de leer e involucra esta figura del juego y esta cosa lúdica de poder leerlo de una manera o del otro, de jugar como si el texto fuese un tablero de un juego, pero también desde otros, bueno, el Rayuelo Matic, que es esta especie de máquina para poder la rayuela. También desde esta obra, bueno, esto es de Thomas Smith, un poeta y artista plástico alemán, también ligado a Fluxus más o menos, una obra del 64, que se llama Poema para Máquina de Escribir, donde es muy interesante, a mí esta pieza siempre me gustó porque aparecen sobre el teclado números que indican en qué orden deben presionarse las teclas a fin de escribir un poema. Se trata de una suerte de poema cifrado que el lector debe resolver mediante el acto de escribirlo, o sea que tiene que actuar de una manera activa sobre el poema para poder de alguna manera reescribirlo o decodificarlo. Se convierte en el operador de la máquina, el mismo lector. O, bueno, también George Brecht, también de Fluxus. Bueno, voy a avanzar con esto así puedo mostrarles. Ítalo Calvino, por ejemplo, con el Castillo de los Destinos Cruzados, que utiliza las mismas máquinas del tarot y la manera de leer la carta, pero también esta idea de que el diferente orden de las cartas va a determinar diferentes narrativas. Y con la aparición y la extensión del uso de las tecnologías digitales a partir de la década del 60, por supuesto la posibilidad de trabajar con este tipo de estrategias se potencia al punto de que el rol actorial no solo se ve minimizado, sino que directamente en muchas ocasiones desaparece. Bueno, hay varios ejemplos, no voy aquí a historiar eso. Por citar uno solo, el poema IBM de Emmett Williams de 1966, que también a partir de un algoritmo convierte cada letra del alfabeto en una nueva palabra y luego a partir de eso va generando como un alfabeto de palabras y mediante sustituciones va creando diferentes poemas. Desde entonces hasta hoy los poetas han utilizado múltiples experiencias con los nuevos medios a partir de lo digital. Generalmente se suelen determinar seis diferentes prácticas en la poesía digital, como diferentes conjuntos más o menos para ordenar. La poesía generativa, la poesía de códigos, la poesía visual, la poesía multimedia y la poesía interactiva. Y por supuesto la combinación, la combinatoria entre ellas. Bueno, poesías de robots. Yo entonces voy a mostrar brevemente cuatro de mis obras. Sabotaje existencial, como un ejemplo de poesía generativa. El radical karaoke, como un ejemplo de aleatoriedad. Alguno de los Gordon Gora War Toys, como ejemplo de interactividad. Y Aurelia en Second Life, como un ejemplo de apropiación. Orquídea hiperastral, o orquídea astral que consume la poetisa en variedades, como guerrilla de anónimas preguntas indignada, y reprocha instantes de odiosa virgen con eclipsada belleza, que se contrasta con su fuente que se reprime retrasada. Adicta semiótica, cual heroica distorsión, que alegra en tu suicidio del camino que no vuelve, y detona como gramática infinita, matando sin consuelo, hay, y procesando su interdicción. Este poema, Orquídea hiperastral, pertenece a este proyecto mío que se llama Sabotaje retroexistencial. Todas estas piezas, si queréis verlas luego, están en belengache.net, todas estas en línea. Se trata de un poema creado por un robot que se llama Ayhalim X 9009, a partir de un determinado algoritmo dado. Aquí está, entonces, si se puede entrar al generador de poemas, y cada vez que uno entre sale un poema aleatorio al azar. O sea, no hay manera de prever, siempre van a ser infinitos algoritmos lo que salga, porque los escribe él. Los escribe el robot y también los enuncia. A, neoclacia desobrigada, que alerta de tu guerrilla y la alegría, como liberación, que no cesa, venenosa, y aterriza océanos de jugosa, confinando la mata, que en la asesina de tu fuente se eriza orgullosa, y cercana presidia, cual returrada perdición, que delata mi crisis del camino, que no vuelve, y aplica como puñalada, trastornada, titulando en el desierto, o mexicanizando su dispersión. ¿Salió mexicanizando? Salió solo, ¿eh? Ya que me empiezo a asustar, ¿eh? Bueno, y también el programa da la posibilidad de, si a alguien le interesa el poema que salió, se puede descargar ese PDF, que es la única manera de guardar un registro o una huella, porque como siempre está en proceso, nunca se repiten, ¿no? Según señala Leonard Richardson, son tres las técnicas para programar generadores de textos. La técnica que él denomina Duchamp, consistente en un output dadaísta basado en experimentos de recombinación. La técnica Markov, basada en cadenas de proyección de probabilidades. Y la técnica que no, que requiere de una estructura de base y un soporte de inputs válidos. Sabotaje retroexistencial es un generador automático y aleatorio que consiste a la vez en un algoritmo y en un libro infinito, y que permite a los lectores acceder a los libros, a los poemas autogenerados de Ai Halim. Para hacer un poquitín de historia y ya pasar a la siguiente obra, esta obra surge de un proyecto narrativo mío que le precede, que es el proyecto Kublai Moon. El robot poeta Ai Halim, Ai por Artificial Intelligence, ¿no? Ai Halim X 909, quien poseía el corazón de la poetisa Belengache, ha sido asesinado vía obsolescencia programada por la compañía Tanasaki de las ex-galaxias ratonas. Al volver a la tierra en busca de su corazón, Belengache se da cuenta de hasta qué punto está ligada efectivamente con el robot, quien fuera su compañero de aventuras durante su cautiverio lunar en la biblioteca de poesía de Kublai Khan. Descuajeringado en un basurero de las afueras de Madrid, a Ai Halim le han borrado gran parte de sus archivos conteniendo sus investigaciones para entender qué es la poesía y lo que esta significa para los seres humanos. En un intento desesperado por restaurar los discos duros del robot, Belengache se ve inmersa en una serie de intrigas que involucran a lectores zombis, falsificadores de palabras, células antimonométricas clandestinas, cultores de las semióticas asignificantes y detractores del semicapitalismo. Finalmente logra restaurar los archivos borrados y entre ellos encuentra un algoritmo creado por el propio Ai Halim para componer poemas, atravesando una serie de peligros, conspiraciones y traiciones, la poetisa logra finalmente poner en línea precisamente el algoritmo de Halim que da lugar a esta generación de poemas. Bueno, el algoritmo está construido entonces mediante la última técnica que yo recién citaba de Richardson, que es decir, mediante la técnica que consiste en tomar una estructura de esqueleto a manera de output y luego determinar posibles inputs que les sean válidos. Ahí, bueno, hice algunas capturas de pantallas de cuando estaba haciendo el algoritmo, pero bueno, esto, simple curiosidad, ¿no? O sea, ahí está el algoritmo y después las bibliotecas que aleatoriamente surgen. Y bueno, también hay en línea una antología de poemas que Belengache hizo sobre las poesías de Halim. Pero cada persona, al poder capturar los PDFs, puede hacer su propia antología, o sea… Bueno… Ah, aquí les voy a mostrar entonces, voy a pasar a la siguiente pieza, que es el Radical Karaoke. El Radical Karaoke también está en línea y es un poco una especie de cita paródica hacia el discurso político y en el sentido de que son todas como estructuras hechas o, digamos, la retórica política tiene un grado de especificidad y de preciosidad en este momento que ya es como que las palabras hablan solas y ya se sabe perfectamente cuál es la cadena que hay que seguir para tener un determinado efecto en el auditorio. Entonces, a partir de esa idea, realicé el Radical Karaoke, que es otro algoritmo que va tirando frases aleatorias y que uno puede ir leyendo como si fuera un karaoke. Gracias. 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 Bueno, ese es el Radical Karaoke. Ahora, entonces, les voy a mostrar un ejemplo de interactividad con un Gongora War Toys y después les voy a mostrar la última pieza que va a ser Aurelia en Second Life como un ejemplo de apropiación. Bueno, el Gongora War Toys es uno de estos libros que tan amablemente Susana hacía referencia. Bueno, tengo dos de estos libros que son los War Toys. No voy a mostrar ahora todas las piezas, simplemente esta, que es como una cita también a los videogames y a los juegos de 8 bits. Y que juega, porque, bueno, Gongora War Toys se hizo en la ciudad de Córdoba, en España, por un aniversario de la muerte del poeta Luis de Gongora, que tan particular herencia dejó en todo el ámbito hispanoamericano. Y, entonces, bueno, realicé una especie de juego porque, de hecho, su poesía es muy lírica. Y la idea es llegar al Parnaso, para, como Gongora, poder llegar al Parnaso. Entonces, los versos de Gongora, las estrofas, y hay que elegir la parte derecha o izquierda a ver cuál creéis que es la verdadera frase de Gongora. Una es de Gongora y la otra es inventada. Si a las tres la acertáis, llegáis al Parnaso, y si no, no. Así que, bueno, nada, lo voy a poner ahora al azar, pero, sí, bueno, nada, es que no, no he podido. Pero, bueno, las tres veces llegaréis al Parnaso y os encontraréis allí con Apolo y su lira y las musas. Esto está en línea, así que si queréis jugar podéis verlo allí. Bueno, y por último, entonces, voy a mostraros Aurelian Second Life, que es este, bueno, es este vídeo de apropiación. Se trata del texto de aquí. Lo dejo y después hablamos. El sueño es una segunda luna. Yo no podía atravesar sin un rijo despierto, esas puertas de marfil que se interponían entre nosotros y el nombre del Señor. Los primeros momentos de sueño son la imagen de la muerte. Un adormecimiento nervioso se apodera de diferentes lentes y no podemos determinar que el momento preciso en que nuestro ego, en una forma diferente, continúa a subir. Se trata de una ola subterránea que se ilumina poco a poco, mientras de las sombras de la noche, de nuestros rostros páridos y graves que aún habitan en la residencia del mundo. A continuación, el cuadro se arma y una realidad nueva y divina y le hace jugar estas apariciones bizarras. El mundo de los espíritus se abre ante nosotros. Mientras vagaba por la ciudad, me perdí varias veces en las calles. —¿A dónde vas? —me preguntaba mi amigo Paul, hacia el oriente, y me puse a buscar en el cielo una estrella que yo conocía y que creía que tenía una influencia directa sobre mi vida. Habiéndola encontrado, continué mi marcha, siguiéndola por las calles, desde las cuales ponía bala, como si me hubiera dejado mirarme hasta el momento en que yo encontrara el muerto. Así fue que llegué a la convivencia de tres décadas. En ese momento, los sueños comenzaron a infiltrarse en la vida real. Con los ojos aún fijos en el cielo, mi camino parecía elevarse cada vez más y la estrella se volvía cada vez más grande. Mi alma se desdoblaba, dividida entre la fantasía y la realidad. Con los ojosלאis semblanciendo, no a ningún mill atrevirme hasta que las calles y la esperanza. Llegoce, llorando con los ojoswatchamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás fue por azar o quizás fue a causa de una profunda preocupación. La cuestión es que caí fulminado en el medio de la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es un texto de Gerard de Nerval, Aurelia, Noches de Octubre. Es que da cuenta de la caída de Nerval en la locura. Luego de haberse suicidado, se encontró el manuscrito de este texto en el saco que él llevaba. Y comienza diciendo que nuestros sueños son una segunda vida. Por eso mi avatar lo está leyendo en Second Life. Es interesante porque, como seguramente sabréis, en Second Life yo no tengo nada que ver con las cosas que están ahí. Digamos, están los escenarios que hay, las personas que hay son aleatorias. O sea, uno lo va recorriendo y está ahí, son ese momento, pero si uno entra en otro momento son otros. Así que todos esos escenarios también fueron de alguna manera aleatorios, como performáticos en esa única ocasión. Bueno, y esto es todo lo que quería mostraros hoy. Y nada, espero que les haya interesado. Y nuevamente, mil gracias por haberme invitado. Tenemos tiempo para un par de preguntas y luego para seguir con la próxima conferencia. ¿Alguien quiere hacer una pregunta para Belén Gaché? Muy buenos días. Perdón, mi pregunta tiene relación con este generador de poemas. Y quería saber el algoritmo que estás usando para crear infinitud y para crear casualidad. Los randomness and infinity. ¿Qué sistemas usan allá y qué algoritmo usan? Es basada en tres textos. Y eliges de diferentes partes y haces un tipo de randomness, casualidad, y crear lo infinito a través de esto. ¿Cómo lo crearás y qué algoritmos tienes? Bueno, yo agradezco tu pregunta. No te la voy a poder contestar del todo, porque lo que yo hice fue una cosa. Yo trabajo con un programador, pero el algoritmo lo hice yo en papel, digamos. A partir de estructuras gramaticales, yo determiné el modelo masculino, el modelo femenino, para que hubiese coincidencias. Determiné las estructuras gramaticales, por ejemplo, las cláusulas subordinadas o no. Y por eso, bueno, la verdad que no me extendí en eso para mostrar lo demás, pero estaba la parte en papel que había hecho yo. Y luego eso pasado a código por el programador. ¿Tienes allá para hacer esta programación? ¿El base de data es una base de semántico o base de data solo plano de texto? No te entiendo mucho, perdón. ¿El base de data que tiene? ¿El base de data que tiene? Sí, base de datos, claro. Sí, pero ¿qué tipo de organización tiene esta base de data? ¿Es base de data semánticalmente organizado o esta base de data plana? Sí, claro. Está también… Bueno, además, esto me da pie para decir que hoy, mañana o pasado, cuando pueda, voy a subir el PDF con la charla donde está explicado eso. Porque yo, incluso está en el texto, pero bueno, ahora no lo iba a poder decir que, evidentemente, yo tomo como… Es el modelo de Jacobson directamente, ¿no? O sea, el eje de la selección y el eje de la combinación, como hablamos normalmente, ¿no? Entonces, están las bibliotecas de todos los adjetivos masculinos que podrían ir en ese sitio, las bibliotecas de todas las exclamaciones, por ejemplo, gramaticales. O sea, que está… Yo determino… Son dos modelos de poemas, no uno solo. Entonces, está el eje de la combinación, que también puede variar, pero no mucho, ese está más rígido, y luego el eje de la selección a partir de los adjetivos, los sustantivos y las diferentes cláusulas que pueden ir. Pero la parte del código es cierto que no la hice yo. O sea, yo le entregue al programador hecho en papel cómo quería que eso funcionara. Y eso también es interesante ver cómo yo lo tenía en un papel hecho así, con una lapicera, y luego eso fue pasado a código, ¿no? Tenemos tiempo para… Solo una pregunta muy breve, perdón que andamos sobre tiempo, y luego podemos platicar más con Belén. Queremos aprovechar nada más para decirles que la pieza Radical Karaoke va a estar en la exposición de Tlatelolco a partir del 12 de noviembre, la van a poder ver ahí. Y los Word Toys van a estar a partir de mañana en la exposición de Universum, que inauguramos a las 5 de la tarde. Entonces, también si quieren experimentar con estas piezas, las vamos a poder ver allí, desde Belén. Una pregunta muy rápida y continuamos. Bueno, hola, Belén. Me dejaron mucho pensando estas dos piezas que presentas, el generador de poesía y el Radical Karaoke. Me recordaron un par de relatos de Stanislav Lem, donde él también imagina… Bueno, uno que se llama el Electrobardo y el otro es la máquina que genera la nada. Entonces, estaba pensando un poco, si podríamos pensar como desde esta idea como al lenguaje como un robot en sí mismo, o quizás pensar al robot como un producto del lenguaje. No sé, tenía esta como curiosidad. Sí, bueno, desde ya es una máquina, o sea, el lenguaje es una máquina. Yo a mí me… digamos, para mí el robot pasa a ser también como una… ¿cómo se dice? Non-human person. No sé, es como me gusta concebirlo así como con una cierta humanidad, pero bueno, eso es un juego mío particular, ¿no? Y por eso toda la historia con Ay-Halim también, que… Pero desde ya que… desde mi concepción, el lenguaje es una máquina, ¿no? Gracias, de verdad, también le engache por estas palabras. Gracias a todos por estar acá en esta conferencia inaugural, que de verdad es un honor que puedas estar acompañándonos, inaugurando plataformas de la imaginación. Gracias. Gracias.